La obra La Educación y la Selva de Gisela Yamal es la primera muestra de arte del año en el marco del ciclo Ecos del Graduarte que difunde el arte de los graduados de la UNC. Esta muestra se puede visitar en el Café Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba de lunes a viernes. En esta oportunidad la artista Gisela Yamal presenta su obra La Educación y la Selva un conjunto de piezas de cerámica, su obra homenajea a la universidad entonces empezó con educación, después trabajó extensión e investigación. Continúa en Ríos Ceballos el ciclo de cine Mujer y Memoria este viernes a las 20 horas en la Capilla Histórica se proyectará Buen Pastor, una fuga de mujeres de Matías Herrera y Lucía Torres El documental busca rearmar la vida de un grupo de mujeres presas políticas en el Buen Pastor en la década del 70 que lograron fugarse por una ventana Este trabajo es un recorrido que reconstruye la memoria espacial, social y política dando a conocer una fuga histórica de 26 mujeres La Estación Astrofísica de Bosque Alegre de la UNC participó en el descubrimiento del primer sistema de anillos que se encontró en torno a un cuerpo menor del sistema solar Se trata del asteroide Chariclo, un descubrimiento publicado en la revista Nature Uno pensaba que iba a encontrar el diámetro de este asteroide Chariclo o Cariclo y en realidad lo que descubrimos fue algo mucho más sorprendente que encontrar que el diámetro de este objeto son algo más de 200 kilómetros sino que se encontró un sistema de anillos La importancia es que ahora ha aparecido una versión en miniatura un pequeño objeto, muy pequeño cuerpo que tiene un sistema de anillos similar a los de los planetas gaseosos gigantes